Bumia Bajo la yuca y pleguense de una noche sin lucer Va un pescador que no tiente porque es más grande su amigo Amanece con pecao para vender en el mercado 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 Amanece con pecado para vender en el mercado Amanece con pecado para vender en el mercado Amanece con pecado para vender en el mercado Llegó el maná ribereño, el que consuma mis sueños Llegó el maná ribereño, el que consuma mis sueños Y la cumbia se baila así No le dejo a noche oscura, que luego relampague Mi lucero son los peces, en mis redes pasajeros Cuando pasé la subienda, me quedé la plata patienta Con el pescado que brinda, cuando pasé la subienda El bocadito es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega, y cuando ve que partir Me ponía bien en enero, me deja triste en abril Cuando pasé la subienda, me quedé la plata patienta Con el pescado que brinda, cuando pasé la subienda Con el chacaba la empresa, con el chacaba el patrón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi cojo Yo mando con mi cojo Llegó el maná ribereño, el que consuma mis sueños Cuando pasé la subienda, me quedé la plata patienta Con el chacaba la subienda, me quedé la plata patienta Con el chacaba el papá la subienda, me quedé la plata patienta En una patata